¿Y bien? ¿Vas a ser finalmente la próxima víctima? Hace mucho tiempo que no jugué con mi foto. ¿Quieres jugar a Milibras en el bandero? Te he visto jugar, pero te falta un buen golpe. ¿Cuál? Esa sí. ¿Me permites? Por favor. Tienes que inclinarte y acompañarla a la otra. Me lleva bastante bien hasta que has aparecido tú. Mi interno a destino. Y dime, ¿qué hace una princesa mía que hay que jugar y pongo una mezclada para clase alta inglesa? ¿Te han dicho alguna vez que tienes un juego de lo más agresivo? ¿Te han dicho alguna vez que tienes una vaca más sensual? ¿De lo más agresivo? Lo que es competir. ¿Te les gusta molestar? Tendré que meditarlo un rato. ¿Qué? Tendré que meditarlo un rato. Tendré que meditarlo un rato. ¿Qué?